Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, vamos a meternos en la política nacional en este caso, porque se viene el debate por el presupuesto 2023, recordando que el presupuesto anterior no fue aprobado. Se lo voltearon, vamos a decirlo así, al gobierno nacional, con lo cual tuvo que manejarse con los números anteriores, o bueno, no tener un programa o un plan, porque es la ley de leyes, más claro en virtud de ese rechazo en el Congreso. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas y cómo está la actualidad política? Lo vamos a charlar con la diputada del Radicalismo, Juntos por el Cambio, por supuesto, Solead Carrizo, que está en línea con nosotros, Guillermo, y Florencias de Río Cuarto, la saludan, diputada. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo, hola Florencia, ¿cómo están? Buen día. Bien. ¿Cuándo se debate el presupuesto 2023? ¿Hay fecha? Sí, sí, el presupuesto, bueno, fue iniciado hace dos semanas por el ministro Sergio Massa, que lo presentó en una sesión frente a las comisiones y los diputados que querían asistir durante tres horas, luego siguieron los funcionarios y hasta el día de hoy continúan hasta haber, continuaron los distintos ministros y secretarios, directores de empresas, dándole informes, y continúa mañana que comienza en sí el debate ya propiamente de los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dictaminar en la semana que viene, seguramente, y según la hoja de ruta trazada en acuerdo de labor parlamentaria, el 26 de octubre estaríamos teniendo la sesión donde se discuta el tema del presupuesto. Bien, el 26 en diputados, entonces, ¿ustedes tienen una posición ya? ¿Lo van a aprobar? Mira, justamente, hoy estamos en un día que es mitad trabajo de comisiones de presupuesto internas para sentar, comenzar el debate mañana, y mitad, tenemos sesión después de las dos y media, tenemos sesión con temas acordados, pero creemos que, digamos, siempre lo remarco, la actitud ha sido diferente a la que se trató en su momento con el ministro Guzmán. Acá hubo una reunión previa donde, vuelvo a repetir, a través del acuerdo de labor parlamentaria, que es donde está la presidenta de la Cámara, junto con todos los presidentes del bloque, definen cuál va a ser la discusión de una ley tan importante, porque la ley de presupuesto es la ley que va a enmarcar qué es lo que va a hacer el gobierno y con qué, porque esa es la idea, ¿no? Y decirle a los argentinos cómo se va a discutir no se puede dar de una manera expresa, así que eso ha cambiado, eso es una actitud que vemos positiva, desde el momento que se comprometió el ministro de decir, van a venir todos los funcionarios, los ministros acá, independientemente de que si nosotros estamos de acuerdo o no con algunas cuestiones que, como lo primero que nos hace ha ruido y que nos sigue haciendo ruido, es cómo vamos a lograr una inflación del 60% pronosticada cuando estamos partiendo de una inflación que creo va a llegar a tres dígitos a fin de año, como también otras cuestiones que, analizando articulado por articulado, claramente no tienen sustento, no tienen coherencia con la materia energética, el tema de también garantizar con los fondos de los gobiernos, digamos, las deudas de camisa, cuando no tienen absolutamente nada que ver, es una empresa que tiene que generar sus cobros de una manera diferente y exigirle justamente a las provincias que le paguen. Bueno, son todos temas más técnicos que esto se va a dar en la discurso mañana, pero creemos que, digamos, en general entendemos que hay un, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, lo manifiesto porque luego después tenemos que tomar una decisión dentro de Juntos por el Cambio, una mirada en general, digamos, a acompañar el presupuesto hasta ahora, pero sí con discusiones muy particulares como el tema de retenciones, como un montón de temas que ahora seguramente mañana en el debate vamos a comenzar a explotar. Y yendo a esto que usted marcaba, como las diferencias que se sabían desde antes, por supuesto son coaliciones los que estamos viviendo en Argentina, esto de radicalismo y podríamos decir el PRO, ¿se sienten cada vez con mayores diferencias ideológicas? Mira, estamos transitando una coalición post pérdida del poder y seguimos juntos, ¿no? Creo que esto más a lo de nuestras diferencias y nuestras miradas distintas. Hemos tratado siempre de buscar las posibilidades, digamos, de entendernos, de respetarnos en la diferencia y saber que en algunas posiciones podemos mirar la cuestión de una manera diferente. Nosotros desde el radicalismo siempre también la diferencia que siempre nos ha hecho bastante ruido es que nosotros gobernamos, gobernamos muchas provincias, gobernamos de provincias, gobernamos más de 400, 500 municipios, y esto también nos hace tener una responsabilidad a la hora de tomar una decisión muchas veces de una manera diferente. Esto no implica que no dejemos de ser ni opositores, ni rompamos la alianza juntos por el cambio. En algunas cuestiones hemos estado más de acuerdo con la coalición civil, pero en temas fundamentales lo hemos acordado siempre trabajar, por ejemplo, cuando tuvimos que acompañar al gobierno entendiendo que el default era peor que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí se tomó una decisión política junto con la mesa de Juntos por el Cambio. Hay discusiones que anteriormente quizás no se tenían y que esto ha sido el crecimiento y la posibilidad de fortalecer este espacio juntos, porque somos diferentes, venimos de historias diferentes, pero entendemos que la Argentina nos necesita juntos y justamente con eso también hemos podido dar freno a algunas leyes que a la Argentina le harían muy mal, como las leyes que vivieron del Senado, que acá todavía no han podido tener su discusión, que son justamente las reformas judiciales. Ahora, esto de las diferencias, el PRO no sé si comparte mucho eso en términos de los hechos, yo juzgo los resultados de los hechos porque cuando salió Facundo Manes a cuestionar un aspecto muy puntual de la gestión Macri que tiene que ver más con el plano judicial, bueno, salieron al toque, ¿no? Vidal, Larreta, todos Bullrich, todo el mundo, incluso los, podríamos decir, los medios muy afines al macrismo puro, a marcar que eso no se puede decir juntos por el cambio. ¿Usted cómo vio? ¿No fue como excesivo en realidad el ataque a Manes? Mirá, nuestro partido a nivel nacional también se expidió y justamente desde el comité bonaerense que nuestro partido reconoce las autonomías provinciales, manifestaron alguna diferencia también. Esto es estar viviendo en una coalición primero y en un partido que justamente es radicalismo. Nada tiene de vertical, discutimos todo y es bienvenido y es nuestra génesis de discutir la horizontalidad y decir nuestras manifestaciones. Yo creo que en esto, en una cuestión personal, lo he manifestado en las diferentes oportunidades porque hoy manifiesta a lo mejor una diferencia Manes, pero yo anteriormente lo había hecho Lili ya cayó por algunas cuestiones, lo había hecho Morales con Macri en su momento, Macri con Morales o la misma Patricia Bullis con Horacio Larreta, ¿no? Con el tema de las vallas, vallas sí, vallas no. Bueno, esta diversidad siempre en lo personal se lo he manifestado a cada uno de los que lo han dicho y dentro de nuestro bloque siempre entiendo que deben ser puertas hacia adentro porque, a ver, la Argentina está pasando una situación sumamente compleja para que nosotros por ahí le estemos dando al espectador una cuestión de una mirada diferente pero que le transmitimos también inseguridad de que creemos que no vamos a pelear porque nosotros sabemos que esto no va, que la unidad no está en juego, que la unidad no se negocia pero el que nos mira atrás le vamos a decir, miren, ustedes están peleando en público entonces la verdad es que creo que no nos hace bien que creo que las diferencias siempre se tienen que manifestar en la mesa donde tenemos este espacio de gap y que con nuestras diferencias, con nuestras formas hemos sabido llevarlo, ya vamos a estar, ya estamos preparándonos para hacer la alternancia que la Argentina está necesitando a través de las PASO y vamos a dividir seguramente la diferencia y de ahí en más entender que hoy la Argentina necesita que justamente la diversidad que somos la pongamos en acción para que la Argentina salga adelante definitivamente del estancamiento que hoy está y de realmente el desgobierno que hay, porque nosotros hablamos de nuestra diferencia o no lo podemos ver, pero lo más preocupante es ver la diferencia que tiene la coalición de gobierno que es la que tiene que conducir el país, hoy está paralizadísimo por problemas internos, pujas internas los cambios de ministro han sido por problemas de las distintas alas de la coalición que no lo dejan gobernar al presidente y que el presidente evidentemente ha perdido era un presidente en soledad que ha perdido todo tipo de poder Sí, ahora y por último, uno lo pregunta también, como usted mencionaba porque Juntos por el Cambio tiene grandes chances de volver al poder más que poder, de volver a conducir los destinos de la Argentina Entonces, para conocer también en este caso, puntualmente, usted, la diputada Soledad Carrizo ¿Qué opina respecto a, bueno, cómo se trató lo judicial durante la gestión anterior para saber si apoya eso, digo, en un eventual futuro gobierno? Digo, ¿hubo mesa judicial? Esto que planteó Manes Mirá, a mí no me consta, yo no estuve en el gobierno de Macri yo fui simplemente una legisladora de una coalición parlamentaria porque esta legisladora no hubo una coalición de gobierno es más, desde que fuimos a gobernar al CHU fuimos a las PASO, perdimos y el que gobernó fue justamente Mauricio Macri que representaba al PRO Es más, ni siquiera los ministros que tenía el radicalismo salieron de un acuerdo programático como si debemos darnos ahora la discusión La verdad que, a mí no me consta que haga ningún tipo de mesa judicial y seguramente si asevera alguna aseveración, algún conocimiento bueno, la justicia es el camino a seguir pero creo que no puedo, sería muy irresponsable de mi parte yo puedo emitir un juicio de valoración en cuanto a la gestión y lo he hecho, y lo he hecho antes y durante porque muchos ahora hablan cuando a Mauricio Macri no se le animaron a decir absolutamente nada y lo digo, tanto dentro de mi partido como dentro de la coalición entonces, y planteo las diferencias cuando hemos ido a gobierno cuando hemos manifestado la relación que se tenía con las provincias que decían institucionales pero puertas adentro apretaban a nuestros intendentes para que les llegara el ATN yo no me olvido de esas discusiones con el ministro Frigerio que lo he dado personalmente entonces, pero muchos ahora vemos que hablan pero el gobierno pasó entonces, creo que la fortaleza es eso de ser francas, decir nuestras opiniones y sí, valorar, yo creo que justamente a la gestión de Mauricio Macri si algo yo puedo criticar es que no valoró la política y creo que lo que necesita la coalición de gobierno ahora que viene es justamente entender que la política está para transformar la realidad y poner a nuestros mejores hombres y mujeres para gobernar el destino de Argentina y sacarlo del estantamiento creo que eso sí pero de ahí en más yo no puedo aseverar si hubo o no hubo porque a mí no la verdad que no me consta perfecto muchísimas gracias diputada por este tiempo muy amable no, gracias a ustedes hasta luego la diputada Soledad Carrizo diputada de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio representante de Córdoba bueno, hablando del presupuesto que ven muchas más posibilidades esta vez de aprobarlo en relación al año pasado y la interna de Juntos por el Cambio la unidad no se negocia así son las cosas